¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca. Estamos nuevamente acá en la tienda Chile Pesca Mosca. Hay un producto que cuando vine a mirar el carrete me interesó, lo vi colgado. Yo ya había hecho un unboxing acá del Mickey Bra. Voy a dejar un link en la descripción del vídeo y encontré un producto muy simpático que es muy parecido al Fishbone Wasattach que ya está descontinuado, que se podía pillar por 190 mil pesos y lo que les puede mostrar ahora tiene un valor de 108 mil pesos. A mí me parece muy interesante y por eso se los quise mostrar. Es el Vision Mega Bra. Se lo estoy mostrando así como está acá en la tienda después les voy a mostrar las cosas que puede hacer y que no puede hacer. Como les explicaba vale 109 mil, 108 mil pesos. Lo pueden pillar en el sitio web. También como les contaba, a pesar de que estamos en fase 1 acá en Pucón, siguen operando 100% online. Incluso me voy a ver en la tienda justamente para hacer este tipo de vídeos. Así que muchas gracias a los amigos de Chile Pesca Mosca. Y la ventaja de este equipo, yo tuve un Patagonia muy parecido, que era una pequeña mochila como la que ven acá. Ya les voy a mostrar los detalles. Pequeña mochila, no muy grande. Y en el frontal, dos pectorales digamos laterales, no centrales. Porque esto no es como un... como el otro modelo que les mostré, que el Mickey Bra, que ya es como más... chest pack. Esto es como una mezcla entre chaleco y mochila. Les voy a mostrar todos los morcillos que tiene, pero se los quería mostrar así colgados. Y también se los quiero mostrar como me queda puesto, para que se hagan una idea. Yo mido 1 metro 75, peso 70 kilos. Y en estos momentos estoy con tres capas. Polera, polerón y una chaqueta delgada de Primaloft. Y ya vamos a ver por qué en la mochila también puede caber. En la mochila del Mickey Bra. Perdón, del Mega Bra. El Mickey Bra ya se los mostré y es más un chest pack. La ventaja de este, a diferencia del otro, que opera como mochila y como chaleco. Distribuye mejor el peso en los hombros. Y así puedo llevar una carga para un día completo de pesca. Sin ser muy grande y andar trayendo muchas cosas. Que a veces nos pasa a nosotros como pescadores. Les voy a mostrar entonces. Ahora nos vamos a correr. Les voy mostrando las distintas características. Bolsillos que tiene. Mochila, la capacidad o las cosas que pueden hacer con él. Con algunas cositas o accesorios que tienen acá en la tienda. Porque como me estoy moviendo de casa, tampoco tengo muchas cosas de pesca a mano. Entonces vamos al mesón y les voy mostrando. Ya, estamos entonces acá en el mesón. Les voy a contar, bueno, voy a repetir de nuevo. El modelo es el Mega Bra. Tiene un cierre. Ustedes lo pueden utilizar con cierre o con un clip ajustable. Si es que son más anchos, más delgados o están usando más ropa o menos ropa. Dependiendo de la temporada en la que salgan a pescar. Algo que no sabía cuando tenía esto puesto. Es que tiene un mesh acá en la mochila. Que permite la respirabilidad en la espalda. Además de que, si se fijan bien acá. En los laterales también es de mesh. Para que sea, en los días cálidos de verano, cómoda. Aprovechando que puesta no se me veía. Ni que ya está abierta. A ambos lados tiene dos bolsillos. Un bolsillo superior y un bolsillo inferior con cierre. El superior tiene velcro. Y es de profundidad hasta el cierre. Y el cierre es de profundidad. Les voy a mostrar hasta abajo. Y es de mesh o maya. Y al otro lado es lo mismo. Notar que tanto en la cintura, a ambos lados, es ajustable. Como en el ajuste superior de la mochila. Esta tela o cinta pasa por aquí abajo y se ajusta aquí. Lo otro interesante es que en los hombros, además de ser más ancho. Para distribuir mejor el peso. Y que la wincha no se te entierre en el hombro. Tiene unos elásticos aquí. Que entiendo yo que serían. No dicen nada en ningún lado. Para pasar una manguera. Se es que lleva un camelback o algo así. Y es ambidiestra por ambos lados igual. Lo otro que he mostrado en otras cosas técnicas. No solamente de Vision, sino de muchas marcas. Incluso en camisas. Es que tiene acá los winchas ambidiestras. Para colocar la caña. En caso de que queramos utilizar las manos libres. No tiene velcro en las partes superiores. Para eso utiliza el ganchito del esterno. Bien. En ambos lados. Tiene tres bolsillos. Más. Un bolsillo a cada lado de Mitch. Con un elástico acá. Y aquí es donde les quería mostrar. En uno de los bolsillos para que se hagan una idea. Una cajita Vision. Que es del porter de las medianas me parece. Hay una más pequeñita. Una Leaf Maniac. Cabe perfectamente en el bolsillo que está más adelante. Y en el bolsillo trasero. Cabe una caja un poco más grande. Debe ser de 20 centímetros. Y obviamente caben más. Pero el largo cabe bien. Y podrían estallar unas 4 o 5 de ellas. Están pesando con partigones o ninfas. Les recuerdo que estas cajas. Bueno. Las venden acá. Están más bien para ninfas. Porque aplastan el hackle. Entonces. Para moscas que no necesitan un hackle bien definido. Están super bien estas cajas. Y caben bien. Si es como para referencia. Esos son los dos bolsillos. Ambos lados lo mismo. Y además tienen un tercer bolsillo más profundo. Que se ve que tienen cierre también. Todos los cierres tienen un enganche amplio y cómodo para mover con el dedo. Lo otro. A diferencia de los productos Sims. Que tienen mochilas, bananos. Que a mí. Yo he comprado varios. En varias iteraciones. Las mochilas son las únicas que me gustan. Porque sus cierres en sus otros productos. Siempre se me enganchan. Y se me frenan. Este se nota por lo menos cómodo. No lo usaba mucho tiempo. Sino que ahora me lo sabe del vídeo. Y cabe toda la mano. Aquí pueden meter una caja grande, grande. Con streamers. No maleta. Pero sí caja grande. Otro detalle que tiene. Antes de moverme para atrás. Además de la marca. Aquí en el pecho izquierdo. Es que tiene dos retráctiles. A ambos lados. Incorporados. Y que. Entre el cierre. Y el gancho. Justo acá. Tiene un hoyito. Para meter un termómetro. O algo similar. Que les he comentado en otros vídeos. Voy a dejar el link acá en la descripción del vídeo. Lo importante que es la temperatura. En el agua. Cuando van a pescar. Para determinar. Donde van a encontrar más peces. Si la temperatura es relativamente alta. Van a estar en lugares más oxigenados. Si es relativamente baja. Van a estar en lugares más profundos. Y obviamente. Va a costar más moverlas. Por lo tanto. Tienen que presentarse con bocas. Más cerca de la estucha. En la parte trasera. Donde está lo simpático. Además de un bolsillo. Pequeño de mech. Como en los frontales. Tiene un bolsillo. También pequeño. Pero aquí. Se les cabe algo más grande. Podría ser una colación. Si meto mi mano. A ver si se ve ahí. En cámara. Cabe. Más o menos hasta acá. Y es bastante amplio. Debe ser de una pulgada de ancho. Más lo que se de la tela. Para meter un sándwich. Una botella. Me imagino de agua. No muy grande. No es una botella de gin. Pero si. Una botellita o algo. Una lata de cerveza. Cabe fácil. Para que se hagan un video. Y acá en la parte trasera. Después de este bolsillo. Más hacia afuera. Tiene un bolsillo. Que recorre toda. La espalda. Ustedes ya me la vieron puesta. Se pueden retroceder el video. Para hacerse una idea. Hasta donde me llega la espalda. Les recuerdo que me dio un metro. 75. Que además. Tiene la ventaja. De que si ando con pocas cosas. O por ejemplo. Me saqué lo que he llevado acá adentro. Y me lo puse. Puedo cerrarla. Para que no vaya tan floppy. Porque esta parte de la mochila. Es expandible. Se expande bastante. Lo otro simpático. Es que está considerado. En la tapa superior. Esa expansión. Con estos velcros. Que son largos. Por lo tanto. Si es que esto está lleno. Esto lo puedo cerrar. Y el velcro alcanza. Y cuando está vacío. Obviamente el velcro. Lo toma más abajo. Pero también cierra. Entonces ahora les voy a mostrar. Poniendo una chaqueta de. 40 gramos de Primaloft. También que es de Vision. El Primaloft. La ventaja que tiene. Por ejemplo. Esta parte verde. Que estoy usando. Es de Primaloft. Es que si se humedece. Si se cae. No mete en la mano. Para devolver un pez. No pierde sus propiedades. De retener calor. Y eso es importante. En días fríos. Especialmente. Nosotros que estamos pescando. Nos podemos caer al agua. Y que sea. Voy a meter la chaqueta. Para que se hagan una idea. Que cae perfectamente. Una chaqueta. En este bolsito. Están abiertas. Las dos expansiones. Y la chaqueta. De 40 gramos. De Vision de Primaloft. Cabe perfectamente bien. Y como pueden apreciar. Cierra. Bastante bien. Y obviamente. Para los que no se pesca. Para los que no se pesca. Además de que acá dice. Vision en Fly Fishing. Tiene un ganchito. Para colgar su chinguillo. Y como ven. Queda. Un sistema de pesca. Bastante cómodo. Para no andar teniendo tantas cosas. Pero si. Una colgación. Un abrigo. Que es para los. Cuando yo salgo a pescar días con peros. Lo que uso. Por eso me llamó mucho la atención. Este mega bravo. Y adelante. Andar con. Lo necesario para pescar. Mi tipe. No lo mencioné. Pero. Tiene rings. Para colgar cosas. Acá abajo. Acá arriba. Y en el otro lado. Igual. Así que a los que les gusta. Andar con los tipe. Colgando. Pueden agarrarlos ahí. Pueden mostrarlo. También los pueden meter por acá. En fin. Es una buena alternativa. A un producto que Fitch One. Ya les continúo. Mucho mejor. Que las alternativas chinas. Hay cosas chinas parecidas. No igual a que. Por la diferencia que. Vision. Está respaldada por una marca. Está respaldada por una empresa. En Chile. Y espero que este producto. La revisión de este producto. Les haya gustado. Como les decía. Yo. Lo encontré. Bastante interesante. Así que. Si estaban pensando. Encontrar algo. Para la próxima temporada. Y estar indeciso. Entre un chest pack. Y un chaleco de pesca. Este es un híbrido. Entre una mochila. Y un chaleco de pesca. Con la ventaja. Que se emprendan. Con todo. Aquí mismo. Está pensado. Para días de calor. Y para no andar. Con muchas cosas. Colgando. O con cosas. Muchas. Adicionales. Obviamente. Si van a. Ir a acampar. O que se yo. Ya tienen que buscar. Una solución distinta. Pero eso es lo que yo le veo. A este producto. Así que bueno. Espero que. La revisión. Haya sido. Lo suficientemente. Exhaustiva. Si les gustó. Este video. Denle like. Ahora que estoy notando. Algunas cosas. Tiene. Aquí. Un lugar. Donde drenarse. Que se le caen al agua. Drenar el agua. En ambos bolsillos. Grandes. No lo había visto. Lo había visto. Bien. Ahora si que si. Denle un like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos. En una próxima oportunidad. No olviden de suscribirse al canal. No olviden de suscribirse al canal. No olviden de suscribirse al canal. No olviden de suscribirse al canal.